¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Alcuburi, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de CVS Labs. De la parte de la base y del diorama, como te dije, tenemos este pilar que va acá incrustado en esta zona de nuestra pieza de zona. Lo que tenemos por la parte de atrás, si te fijas, tiene varias zonas que trae ahí entre golpes y destrucción. Aquí está bien partidito. Pero lo colocamos aquí dentro de nuestra basecita. Vamos a encontrar aquí. Lo que te quiero enseñar, ahí está, es que el pilarcito en sí tiene este pequeño juego. De hecho, también la basecita tiene este pequeño juego para que al momento de colocar en el lugar respectivo, pues tengas ahora sí como que cierta precaución. Ya veremos conforme se vaya construyendo el diorama si se le va quitando esto al tener a Wonder Woman ahora sí pegadita a la parte del pilar. Pero en primera instancia, si te fijas, esta partecita se mueve y es un juego bastante, bastante denso. Entonces, hay que tener cuidado porque también puede mover incluso hasta la pieza misma de Wonder Woman. ¿Qué más vamos a tener en el diorama? No lo quise incrustar todavía, pero tenemos aquí la espada, la matadiosas, que es ahí de Diana, de Wonder Woman. Y si te fijas, por la parte del filo de la hoja, pues está bastante sencillona. Si te fijas, nada más tiene un detalle por la parte central, por la parte de en medio. Todo lo demás de la hoja no se ve como que impactos de batalla. Está tal cual así, bastante lisa. En el guardamanos, pues vemos como si fueran dos dragones que están comiendo la hoja de la misma espada en un color dorado. Y pues le vemos aquí como que cierto sentido de escamas, cierto detallado de escamas en la parte del cuerpo mismo del dragón. Ya en todo lo demás, como que se va entrejiendo, entretejiendo, perdón, ahí el mismo dragoncito hasta llegar a la parte final que parecieran como si fueran las colas mismas de los dos dragones. Entonces, esto es lo que vemos por acá. De otro lado, vamos a tener en el mismo diorama incrustado también el escudo de Wonder Woman. Por la parte de adentro, si te fijas, acá nada más vemos dónde se va a tomar. Aquí se ve el efecto como si fuera también de piel. Todo lo demás está en este color dorado. Y por la parte exterior, te fijas, aquí vamos a ver esta partecita de acá que parece esta águila en color dorado. Todos los colores predominantes en color rojo y las estrellas que traen este efecto entre la base azul y la estrella en color plateado. Entonces, está bastante brutal. Ese se va a pegar por la parte posterior acá de nuestro diorama sobre el mismo pilar y va a quedar por encima. No queda como que descansando sobre la misma roca que está por acá abajo. Y este que tenemos por acá viene una hendidura. Ya simplemente lo colocamos y queda la espada ligeramente para atrás. En lo que respecta a la figura de Wonder Woman vamos a analizar primero esta partecita de acá previo a colocarla sobre el diorama. Recuerda que una vez que tengamos colocado el cuerpo perdemos el detalle por la parte posterior. Aquí le vamos a ver acá sí vemos cómo se va a introducir nuestra pieza. Se ve bastante alto entonces eso es un buen indicador. vemos las botas en color rojo si te fijas están bastante brutales. El diseño que le vemos aquí el tejido que va teniendo la misma bota está bastante brutal y tenemos unos adornos en color blanco sobre todo en esta parte final de la misma bota. Lo mismo va a ser aquí en la parte central en lo que respecta al resto de lo que viene siendo esta parte de las piernas si te fijas están totalmente descubiertas. Ahí se ven la parte de las rodillas las piernas que se le ve simplemente el contorno pero no tan muscular como hemos visto en otras piezas para Batman o para Superman y pues ahí le vemos la parte de los glúteos si te fijas está su traje en color azul las estrellas que vienen en blanco y pues ahí le vemos en la parte central este detallito en color dorado con el logo de Wonder Woman. Eso sí voy a tener que levantarme colocarlo con precaución así que por lo pronto vamos a ver este detallado y regresamos con el resto de la figura. ¡Gracias! 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 Continuando con el cuerpo aquí de la mujer maravilla si te fijas el torso que tenemos pues trae el traje en color rojo que le va cubriendo toda la parte del abdomen la parte del busto con su respectivo escote discreto y pues le vamos a ver el diseño aquí en la parte central de Wonder Woman que está bastante brutal en color dorado que todo eso va haciendo la silueta por la parte superior del mismo traje. Le vemos también este vamos a decir detallito como si fuera cinto pero este nos servirá para poder colocar y que siga la continuidad con el lazo de la verdad que si te fijas aquí viene esta partecita que es donde cuelga y pues viene el mismo lazo entre tejido ahí en color dorado está la verdad bastante sencillón que el truco aquí en este sentido es retirar la estrella esta estrella blanca que viene por aquí se retira para mi gusto pues si ya retirando y montándole el lazo la verdad es como que altamente probable que se me pierda esa estrellita vamos a ver como le hacemos para que no se nos pierda esta estrella porque aquí es donde va a quedar magnetizado si te fijas ahí está el magneto nuestro lazo la verdad pero hay que retirar esta partecita acá ahorita en el corte final lo vamos a ver con lujo de detalles y pues bueno le vemos los brazos en la parte superior ahora si como que puestos hacia arriba la intención de la figura como vas a ver al final es que esté encadenada y atrapada aquí la mujer maravilla nuestros amigos de CBS Labs nos presentan dos rostros por lo cual viene como te dije la otra parte el otro busto y la otra parte de la cabeza donde la única diferencia que vamos a ver chécate nada más es en la tiara que tiene en el frente acá tenemos una tiara un poquito más grande en color dorado una estrella roja en la parte central y de este lado pues la tiara si te fijas viene en color plateado forma un poquito más puntiaguda la estrella más discretita también en color rojo y ambas van a tener a la altura del cuello este detallito en color dorado con rojo el cabello pues es bastante sencillo bastante amplio en color negro la mirada también bastante sencillota no trae como que nada por ahí como que está totalmente seria la boca en color ahora si como que en colorcito pintadito de rojo y pues la mirada te digo pues bastante bastante seria zona acá si te fijas la mirada me gustó ligeramente menos que la expresión acá incluso hasta el color de los ojos que trae este rostro está un poquito más bruta entonces me gusta muchísimo esta de acá para colocarlo en nuestra parte nuestra pieza zona que si se va a exhibir manitas nos vienen dos pares de manos para poder montar nuestras dos figuritas lo interesante que vi aquí es que las uñas incluso vienen pintadas de color rosa ahí la vamos a ver y pues las dos manos tienen la intención de tener las manos hacia arriba que esté atada hacia la misma parte de las cadenas entonces aquí lo vamos a ver y pues lo que vemos en el antebrazo pues es este tallado en color plata la parte de adentro pues le vemos ahora si como que para poderlos embonar y abrochar y pues la parte también aquí en color dorado que viene siendo también con el loguito de Wonder Woman también tiene truco la manita porque vamos a ver cual de las dos era esta de acá en ambas manos se le retira esto para que puedas colocar la parte de las cadenas pero van a decir Darko Booty estas son las cadenas que vienen por aparte vamos a sacarla un paracito para que la vean chécate nada más como vienen las cadenas entonces estas son las cadenas con las que se va a amarrar el cuerpo de Wonder Woman sobre el mismo pilar pero ahora si permíteme hacer el armado completo y regresamos para ver como queda nuestra pieza y zona aquí ya tenemos el armado de Wonder Woman acá si te fijas ya tenemos el lazo de la verdad está la figura acá fue el rostro que te digo la verdad me gustó muchísimo más la expresión en este rostro las cadenas que van unas sobre el cuerpo otras van por las manos y pues la intención es de que quede así totalmente amarrada a este pilar la verdad una pieza zona como te digo ya una vez con el pilar entre estar moviendo la pieza que está sensible el pilar ya no me voy a atrever a hacerlo para no mover a Wonder Woman tal cual y pues al hacer todo eso pues ya perdemos el detallado en la parte posterior la verdad una pieza bastante bastante bien detallada me gustó muchísimo los colores muy vívidos toda la pintura todo el interés todo lo que sé el montaje en sí como quedó la verdad es una figura bastante bastante brutal y lo otro pues que te digo que nos incluyeron una base adicional para hacer el segundo montaje de la otra pieza entonces también está bastante bastante chido totote sin mayor detenimiento vamos a ver el montaje final de esta mega pieza de Wonder Woman aquí con nosotros en Darko Boy de la otra pieza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.